Música Por el sentido de Hade Campaña 24 Con respecto a campaña 23 hice el ajuste de unos productos que yo no había pedido Así que los regresé y con ellos regresé también algunos perfumes que venían gratis Entonces ya quedó eso olvidado Y bueno como se habrán podido dar cuenta llevo como dos o tres campañas vendiendo mejor Mostrando más productos que los que les mostraba al principio de Hade Entonces eso me hizo acreedor a un premio Es un juego de cinco recipientes La verdad es que me gustaron No sé si los venderé o me los voy a quedar porque me gustaron Son de plástico resistente A ver vamos a abrir Miren incluso trae para medir es para dos litros Dos punto uno Trescientos mililitros, seiscientos, novecientos, uno punto dos, uno punto cinco, uno punto ocho y dos punto uno Trae un topercito Este si está es plástico más delgadito Este es más grande Igual creo que trae la medida No, no trae la medida Pero viene con su tapa Aquí está la tapita Aquí trae otro como el chiquito que les mostraba al principio que es de plástico medio Bueno, delgadito digo yo A comparación de los morados Y viene otro más grande Le cabe perfectamente este pequeño con su tapa Y trae su tapa Me gustaron En la última página venía una Un botecito de una oferta Pensé que era un poquito más grande Pero no Ese costó Cincuenta pesos Y yo tengo una ganancia de ocho punto sesenta y dos Esta pequeñita ¿Cuántas cifras eran? Tres De tres litros Les voy a mostrar primero lo de un pedido Porque ya lo acomodé Porque ya se va para envío Me pidieron dos juegos de estos inciensos Cuestan cincuenta cada uno Oh, viene diferente Este es de manzana Oceán Y yo pedí uno Ahora le voy a preguntar a la persona que me les pidió Que aroma le agrada más Esos costaron cincuenta Y bueno, por los tres yo tengo una ganancia de veinticinco punto ochenta y seis Estas plumitas de gel Son de varios colores Plumas, paquete de diez bolígrafos Precio, catálogo Cuarenta, ganancia para mí Y seis punto ochenta y nueve Este es un spinner Me parece que así se pronuncia Este costaba noventa Si no me recuerdo Spinner, spinner Esta cosa Noventa y una ganancia de quince punto cincuenta y dos Estas cremitas costaban treinta Yo quería pedir más, pero No, me estoy este No quiero pedir tanto producto Entonces, es el costaba treinta Y una ganancia por las dos de quince punto cincuenta y uno Esta cartera venía con un perfume A usted se los muestro Tenía un precio en catálogo de ciento cuarenta Bueno, en la compra del perfume La cartera era gratis Este es el perfume Y vamos a ver Treinta y seis punto veinte por el paquete Y de estas se supone que una estaba en cien Y la segunda por sesenta Pero solo me llegó una Entonces, esa es de cien Ganancia de veinticinco punto ochenta y seis Este es un tratamiento para pestañas Vamos a ver cuánto costó Cincuenta precio catálogo Ganancia doce punto noventa y tres Este es un delineador y un rímel Bueno, son dos productos en uno Se supone que sí Tiene manzanilla, creo Ese costón Sesenta precio catálogo Ganancia quince punto cincuenta y uno Y de esos labiales que venían De Nuevo producto Además de que son mate Me pidieron tres Pero solo me llegaron dos tonos Esos en catálogo tenían precio de treinta Pedí Bueno, de esos dos Es una ganancia de quince punto cincuenta y uno Estos geles de De ruda Costaron treinta pesos Precio catálogo Y se supone que ya va a aumentar su costo Me encargaron dos Esos tratamientos estaban en treinta Son para los pies Este es Este no dice Pero bueno, son dos Dos A ver si aquí dice Uno es antihongos Y el dos es para callos Y me llegó Bueno, faltó uno Producto agotado Agotado Y este Es un Delineador Mate Acabado mate Efecto Ah, no es cierto Efecto tatuaje Ese me costó Bueno, catálogo cincuenta Ganancia doce punto noventa y tres Y bueno, esto es del Pedido como ya lo Tenía separado Les mostré así Y ahorita les voy a mostrar Otros productos Pedí más productos de la ruleta También en el video de Campaña Veintitrés Me decían Prácticamente que no me casara Porque lo de la ruleta Tampoco me dejaba ganancia Pero Si no te dejan ganancia Y tú lo puedes vender A un mayor costo Hay veces que Que si te salen productos buenos Como ahorita van a ver Que yo creo que me llegaron dos buenos Que es Una mochila que también me llegó En campaña veintitrés Que ya revisé El catálogo Y cuesta ciento ochenta Y ahora estoy ofreciendo En ciento sesenta Ahí está Es ese Se ve de buen material Este Se supone que es como Para caballero Pero Por los tonos Podría ser un inseto Me llegaron estos Imanes Estos de la ruleta Y ahora les digo Cuanto costaba la ruleta Veinte pesos Ah Me llegó otro De De manzana Ese es el que pedí Para mí Cincuenta pesos Costaba Son los inciensos Trae una tablita Ya venía así El paquete armado Trae sesenta piezas Varitas Estos también Estos lentes Por los regulares Están en ochenta pesos Tienen aumento Tienen Más dos No recuerdo Cómo se dice Ahí van Tres productos Este también creo Que es de la ruleta Este me gusta Porque Te ayuda A quitar El sarro Hay veces Que el cepillo No llega A ciertas áreas De tu boca Y Con este Como tiene una puntita Delgadita Si puedes llegar A todas las áreas De los dientes De la boca Entonces te ayuda A quitar A eliminar el sarro Ah Me llegó también Otra de estas El catálogo Está en cincuenta pesos Igual yo la estoy Vendiendo en cincuenta Este es un Multiusos Puede ser como Gorra Para la frente Como bufanda Aquí se ve Espero que se noten Los diferentes usos Para muñequera Para amarrarse el cabello ¿Y cuántos siguen? Cuatro, ¿verdad? Cuatro, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Ah, no Y este cinco Ya no sé contar Cinco Pedí un cepillo Ese tiene espejo No le digo En el espejo Para que no me vaya A ver Bueno, pero tiene Espejo Ahí se ve Yo la verdad Lo uso por el espejo Porque me es muy útil Para la hora Que le estoy Arreglando Y también pedí Ay, pedí más labiales De estos Voy por los que Que te he aquí Estos dos son divines Es un tono coral Están en treinta Por si a alguien le interesa Divín Creo que se ve ahí Este es un rojo Se llama Pasión Miren qué bonito Me gustó Y este es un rojo Un quemado Mystery Ay, se ve hermoso El que no llegó Y también había pedido Era un Rosita No me recuerdo Ah, y pedí Este Choker Ese cuánto costó Bueno, en este pedido Me están cobrando Veintidós pesos De gastos administrativos Me están dando Dos catálogos Uno gratis Y el otro Me cuesta Diez pesos Treinta y cinco pesos Una ganancia De seis puntos Cero Y me llegó Un Lo muestro Se las muestro Y les digo Más o menos A qué huele Más o menos Yo no soy experta En perfumes Pero hay veces Que le atino Digo, huele a madera Si le oí Oh, sí tiene madera Huele a frutas Sí, sí Huele a frutas Porque es aroma frutal Este es para Oh, lo veo Caballero Vamos a ver Ay, huele muy rico No, no distingo el aroma Huele como fresco Pero no Fresco Vamos a ver Si viene aquí ¿Qué es? Greco Debe de venir aquí Ay, esta bolsa Trescientos pesos O llévate la sola Ciento cincuenta En la compra De cualquier producto De las páginas Cuatro a las cincuenta y siete Ay, esos Son shockers ¿No? Collar Amaranta Con tres dijes Oh, viene ¿Qué será? Un listón Con tres dijes No es A ver Oh, sí Son tres dijes Y tres pares Para combinar Cuesta ciento veinte Este es como el que pedí Miren, este está en treinta El que yo pedí Trae una gotita Creo Ah, un poquito Ah, un poquito Bueno, este está en treinta Catorce pares de aretes por cien Siete por ochenta Catorce por cien Ay, este me encanta Me encanta Ya me lo voy a terminar Es de dos fases La blanca es como La base Y la negra Tiene las ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre Tiene como pequeñas pestañas No recuerdo el nombre ¿Cómo se les llama? ¿Microfibras? Sí, microfibras Y sí, te alargan muy bien las pestañas Por eso me gusta Están en treinta Estos labiales Barnices Uno en treinta Dos por veintiséis Cada uno Delineadores Delineadores Correctores Un plumón para cejas Un desmaquillante Un rímel Sombras Un lápiz para cejas Un delineador para labios Delineador líquido para labios Delineador líquido para ojos Cincuenta Labiales Este Rímel a mí sí me gustó Alarga, define, curvas, fortalecidas El fijador que en campaña Veintitrés venía agotado El maquillaje Los correctores Ahora son en cuarenta Campaña veintitrés venían en veinte Este a mí no me funcionó No siento que sea prueba de agua Pero Bueno Depende mucho de tu tipo de piel En mi caso es seca Espero que me dure la pila y la memoria Para mostrarles la mayor parte del catálogo Estas cremitas salían en veinte pesos ¿Cómo ser joven? Recuerda la tu piel como ser joven Crema facial reactivadora de colágeno Emulsión facial reactivadora Los dos por ciento treinta Crema facial con carité Con aguacate Con argán Crema facial anti rugas con rosa negra Con chanacas Las mascarillas Cuarenta pesos Yo he probado esta de Arcilla y la verdad es que así me gustó Sustituye a las vaporizaciones Elimina grasas e impurezas Clorofila líquida Setenta única oportunidad Ceras gástricas Y bueno por si se me termina la pila o la memoria Les agradezco por ver el video Les recuerdo que yo me dedico a la venta de productos por catálogo Feliz entregas personales en la Ciudad de México Y envíos a todo México Dependiendo de tu pedido El envío puede ser gratis Siempre y cuando no rebas el kilo de Ya sea físico o volumétrico Cintura de avispa al instante Una faja trescientos cincuenta Semilla de Brasil Este es el que pedí El que me encargaron Y los link a mis páginas Están aquí en la cajita de información Lo mismo que los link a Por si ustedes quieren vender cualquiera de las marcas que yo manejo También ya estoy vendiendo Cermat Bueno no directamente pero Uy esta corona Yo la compré a una menina No sé si sea igual En Fuller y me costó cincuenta Y me cuesta veintiséis Estoy vendiendo Cermat No directamente Y Están Home Ya regresé a Están Home Por si alguien me interesa He visto que hay chicas que comentan En mis videos Invitando a las personas que comentan En esos videos A que vean sus videos A que se suscriban a su canal La verdad a mi no me agrada Ese tipo de Pues no sé cómo decirlo Pero no me agrada Mejor si ustedes quieren que yo No sé Promocione su video Su canal Déjenme el enlace a su canal En los comentarios Y yo checo su canal Y ya este Lo promociono Porque la verdad es que No sé Como que Luego se No es porque no No quiera que las demás Se promocionen Las demás promocionen su canal Sino porque A veces se genera spam De tantos comentarios que hacen Entonces Por eso Mejor si tú quieres Que te ayude A promocionar tu Tu canal Con gusto Mi canal no No es un Perdón se cortó Les decía que mi canal No es un canal grande Yo ya llevo más de un año Y apenas Estoy en los 1700 suscriptores Entonces También Pues Depende mucho del contenido De De tu canal De la calidad de los videos Y bueno Es por eso Que también les digo Que si este Canal no es de su agrado Hay muchísima gente En En youtube Hay Bueno He visto canales Que En menos de un año Crecen Bastante Ya tienen Más de 100 mil Suscriptores Entonces Depende muchísimo Es cuestión No sé De echarle ganas De trabajar En tu canal Para que crezca Entonces No se desanime Las chicas Que apenas Van comenzando Como verán Pues no No es fácil A veces Pareciera que si Es fácil Tener un canal Pero no No es nada fácil Yo Les he dicho También en muchas ocasiones Que admiro mucho A los que Llevan años en esto A los que le dedican O Si O sea Trabajan en su canal Pasan horas 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 Editando Se desvelan bastante Suben contenido O videos Más de dos videos A la semana Y de calidad De verdad Que admiro muchísimo A esas personas Y bueno Solo quería Decirles eso Y seguirles mostrando Un poco el catálogo Que no se desanimen Y que bueno No lo tomen a mal De verdad Que no No es grosería Yo trato de eliminar Esos Esos comentarios Y de hecho A veces YouTube Me los marca Como spam Por lo mismo Que les digo Que se meten A comentar Y Dicen Ah yo tengo Un video O un canal Y voy a subir Videos de tal cosa Por ejemplo Una chica que Creo que en su canal Impuso Tiene el nombre De Oriflame Y subió Un Tres videos Hablando de Oriflame Entonces Mejor si quieren Promocionar Promocionar Su canal Me Me dejan el link O Me mandan Un Mensajito Cualquiera De mis páginas Y yo con gusto Les repito Mi canal No es grande Apenas Tengo 1700 Suscriptores Pero si Alguno de esos Suscriptores Les gusta El contenido Que hay en su canal Pues se van a suscribir Aunque Igual También hay personas Que no les gusta El contenido Pero están en los canales Solo para tirar mala onda Para Igual Que este También Para decirles A las chicas nuevas Que Chicas y chicos nuevos Que no se desanimen Que Hay gente Mala leche Gente mala Que Tal vez en su día No les fue bien Y que Tenían mala onda Que hacen comentarios Fuera de lugar Pero eso te Te debes de Bueno A eso te expones Una vez que entras A este Mundo De youtube Y que es normal Que no No se desanimen Que le echen ganas Si se puede Ajá Miren este calendario Vas moviendo La Trae tres La flor O bueno Tú los colocas Como quieras En este caso La flor Va en el mes La mariposa En el día De la semana Y La abejita En el día Del mes Entonces si Nada más me quería decir Eso A las chicas Que no Mal entiendo Esas cosas Que le echen ganas Y Que si yo A veces En lo que es octubre Y este mes Que ya se va a terminar No he tenido Tiempo Pero Tengo ahí guardados Unos Videos Que quiero recomendarles Unos canales Que quiero recomendarles Entonces Aprovechando Es Esos videos Que Esos canales Que tengo Puedo agregar el tuyo Y bueno Ahora sí Gracias por Ver el video Que fue De campaña 24 Mi pedido Y te mostré El catálogo De campaña 26 Tal vez no se vea bien Pero voy a tratar De Darme un tiempo Para grabarles bien Este Catálogo Unos zapatos Yo tenía unos De estos zapatos A mi me costaron 150 Creo Creo No es en la misma marca Pero Si mal no recuerdo Eso me costó Y aquí están los lentes Que les mencionaba Que me llegan De la ruleta Y gracias Por ver El video Bye Bye y